En esta sección definiremos a la función gamma y calcularemos algunos de sus valores. Esta función aparecerá en algunas distribuciones de probabilidad que mencionaremos más adelante. La función gamma se denota y se define de la forma siguiente. Gamma de alfa se define como la integral desde cero hasta infinito. De x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x. Para valores reales de alfa tal que esta integral es convergente. Así para conocer el valor de la función gamma en alfa se sustituye este valor de alfa en el integrando aquí. Y se lleva a cabo la integral infinita. Ahora, vamos a demostrar algunos de estos cálculos. Vamos a demostrar que gamma de 1, cuando alfa es igual a 1, es igual a gamma de 2 y esto es igual a 1. Entonces, gamma de 1 por definición es la integral de cero a infinito de x a la 1 menos 1 por e a la menos x de x. Esto es igual a la integral de 0 infinito de e a la menos x de x. Esto es menos e a la menos x evaluado de cero a infinito. Y esto es igual a lo siguiente. El límite de esta función cuando x tiende a infinito es cero. Menos el límite cuando x tiende a cero es menos uno. De tal forma que esto efectivamente es uno. Vamos a hacer el segundo cálculo. Entonces, por definición nuevamente, gamma de 2 es la integral de cero a infinito de x a la 2 menos 1 por e a la menos x de x. Esto es igual a la integral de cero a infinito de x por e a la menos x de x. Y para hacer esta integral, vamos a usar el método de integración por partes. A esta parte vamos a llamarle u y a esta parte db. Entonces, esto es igual a u, que es x, por v, que es menos e a la menos x, evaluado de cero a infinito, menos la integral de cero a infinito de v. Esto es menos e a la menos x, por du, que es dx. Tanto en infinito como en cero, esta expresión se anula. De modo que esto es la integral de cero a infinito de e a la menos x de x. Y entonces, como antes, esto es menos e a la menos x, evaluado de cero a infinito. Y esto es nuevamente 1. Vamos a demostrar ahora esta propiedad interesante. Gama de alfa más 1 es igual a alfa por gama de alfa. Por definición, nuevamente tenemos que gama de alfa más 1 es la integral de cero a infinito de x a la alfa e a la menos x de x. Y vamos a usar nuevamente el método de integración por partes aquí. Vamos a llamar a esto u y a esto db. Y entonces, esto es igual a u por v menos e a la menos x, evaluado de cero a infinito, menos la integral de cero a infinito de v. Esto es menos e a la menos x, por du, que es alfa x a la alfa menos 1 de x. Este término se anula tanto en infinito como en cero, por lo tanto, desaparece. Y tenemos entonces que esto es igual a alfa, la integral de cero a infinito, de x a la alfa menos 1, por e a la menos x de x. Y esto es justamente alfa por gama de alfa. Como una consecuencia directa de esta segunda propiedad, tenemos que gama de alfa más 1 es alfa factorial, si es que alfa es un número natural. En efecto, acabamos de demostrar que gama de alfa más 1 es alfa por gama de alfa. Ahora, aplicando esta misma relación ahora para alfa, tenemos que esto es alfa menos 1 por gama de alfa menos 1. Esto es alfa por alfa menos 1, por alfa menos 2, por gama de alfa menos 2, etc. Hasta obtener alfa, alfa menos 1, alfa menos 2, 2, 1, gama de 1. Pero gama de 1 es 1, de tal forma que esto efectivamente es alfa factorial, si alfa es un número natural. De esta forma, la función gama es una generalización del factorial, pues coincide con este cuando el argumento es un entero positivo. Como último ejemplo, vamos a demostrar que gama de 1 medio es igual a raíz de pi. Entonces, por definición, nuevamente tenemos que gama de 1 medio es la integral de 0 a infinito de x a la 1 medio menos 1 por e a la menos x de x. Esto es igual, entonces, a la integral de 0 a infinito de x a la 1 medio menos 1 por e a la menos x de x. Y vamos a hacer un cambio de variable aquí. Vamos a llamar 1 medio de u cuadrada al valor de x. Y entonces, esto es igual a lo siguiente, es la integral de 0 a infinito nuevamente de x a la menos 1 medio, que es raíz de 2 por u a la menos 1 por e a la menos x, que es e a la menos u cuadrada sobre 2. Y de x es u de u. Y esto es, entonces, raíz de 2 por la integral de 0 a infinito de e a la menos u cuadrada sobre 2 de u. Como el integrando es una función par, podemos decir que esto es igual a lo siguiente. Vamos a considerar la integral desde menos infinito hasta infinito de la misma función, e a la menos u cuadrada sobre 2 de u. Tenemos este factor raíz de 2 y ahora tenemos que dividir entre 2. Y reescribimos esta integral de la siguiente forma. Esto es raíz de pi, la integral sobre todo r, de 1 entre 2 pi raíz, por e a la menos u cuadrada sobre 2 de u. Raíz de 2 entre 2 es raíz de 2 abajo, y además hemos añadido estos términos, raíz de pi arriba y raíz de pi abajo. Ahora, como veremos más adelante, esta integral vale 1, puesto que el integrando es la función de densidad de la distribución normal estándar. De esta forma, entonces, concluimos que gamma de 1 medio es raíz de pi. Como dijimos antes, la función gamma aparecerá en algunas distribuciones de probabilidad que definiremos más adelante.